Para todos los fanáticos, AEG Present organizó esta gira, esta vueltita por el otro lado. Por si estamos en tu ciudad, aproveches que agarres los tickets que se va a poner pasado de verga, vamos a estar cantando, ya que se hagan las fechas, ya voy a sacar el disco de corridos, entonces vamos a estar cantando disco de corridos, Nata Kong y todos los corriditos viejos que se vienen. Pendiente, su compita Nata con AEG Present. Activos, actívense. Para toda la gente también les voy a poner aquí los códigos, me los mandaron unos códigos, baby. Uno es para la primera enta Nata Kong, el de Spotify es los CT, y en plataformas de boletería estrellas, para toda la gente que ya está agarrando los tickets, igual se los voy a poner en la otra historia. Y si tú no ha sido un concierto de Nata Kong y ahora estamos en tu ciudad, tienes que aprovechar, cabrón. Tienes que ir a cantar esos corriditos que tú y yo no sabemos, que sabemos que nos gustan. También vamos a sacar disco nuevo, vuelta por Estados Unidos, y tú con la duda de comprar tu ticket. ¿Qué es eso? Por favor. Por favor. Hmm. ¡Gracias!